Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos con una nueva video de reacción Esta vez vamos a estar reaccionando otra vez a los doblajes random Esta vez estamos ya con el doblaje random número 29 Toquémonos, así dice, así dice él, no lo digo yo Así que bueno, vamos al video Suscriptores que me envíen doblajes curiosos Que puedan encontrar en alguna serie, película o en el mundo Me han llegado literalmente más de 5 mil correos Ala, bestia Andaps, ¿no? A la vez No, locos Ya ves Yo creo que es por eso, yo creo que es por eso que se hacen en TikTok Yo no vi esos programas, así que Está muy pesada ¿Qué? ¿Qué rayos? Bueno, al parecer los gemidos en doblajes han formado parte de mi vida desde que tengo un ser de razón ¿Por qué hay muchos gemidos? Ah, la de Jake Chan Estaba buena Estaba bien buena A ver ¿Qué le has hecho a mi cola, tío mañoso? Ah, bueno ¿Qué rayos con eso? Me siento como el alma Justo así me siento ahorita Ah, muy bien Me sirve Para encontrar interesantes adaptaciones de doblaje como en Shingeki no Kyojin Veamos esta escena en japonés ¿Qué rayos le pasa? El juego de palabras que hay allí, según tengo entendido Es con el apellido Yegar de Eren Y los términos en japonés Ye-ga Que según investigué a duras penas Significarían algo como Casa es O sea, la frase traducida sería algo como Es la casa de Eren Y eso lo hacen jugando con su apellido Ahora, en España hicieron la siguiente traducción Ay, no muero, imagino ¿Qué? ¿Qué? En un video anterior vimos como en España se las ingeniera Para hacer un buen juego de palabras Como en la escena de Peter con Spider-Man Y es Spider-Man, no es Spider-Man Si no viste ese video te dejo el link en la parte superior Y si lo vimos, lo vimos, lo grabamos Pues, después dije Pero en esta escena me parece que no tiene mucha gracia Pues no hay un juego de palabras claro Sin embargo, en español latino Hicieron un muy buen trabajo de atracción Logrando el siguiente resultado Yo ven Casas en llamas Si ahora yo fuera Eren Entonces podría decir Que mi casa Está que arde Obviaron ese juego de palabras del apellido de Eren Que sería imposible de lograr en nuestro idioma Y utilizaron en su Ah, mi casa Mi casa El cual se presta perfectamente Para un juego de palabras Sí, sí Una traducción Magnífica Está buenísima Oh, no Ahí vienen Ahí vienen los errores latinos Estos son buenos Ok Una voz normal A la bestia ¿La conoces? Afectada? No No Este anime se volvió progre De repente Y hasta le cambiaron la orientación sexual Unas tres veces Me imagino Buenito sea Fatal De todo lado No Genial Ojo Esa imagen No 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 Era muy agradable En portugués Ok Después de más de 200 años Yoshiro fue el único Que conseguí transformar En Oni La señora Conseguió transformar Solo Yoshiro En Oni Después de más de 200 años ¿Es eso? ¿Cuántos años la señora Tiene final? Suena súper raro Suena raro Suena raro Un puto Un puto Un puto Si es cierto Si En Portugal El portugués de Brasil Es menos agresivo Eh La La ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alguien sabe el contexto De esta escena O es que He-Man Se hizo altamente inclusivo O yo estoy pensando mal Como es el doblaje español De los Teletubbies Porque era malentenderse Incluso No, no, no Quiero decir nada Es importante que remarquemos ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? 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 Sí Posiblemente Es un albur De ese lugar Lo importante Es que Este limpia Para evitar infecciones Y la serie Suits Una de mis Bueno Al menos está limpia ¿Qué pasa? ¿Por qué está atorando ahora? ¿Qué? No me lo puedo creer Algo huele delicioso Hice tu favorito Lingüini Con pesto una pasta pene pero pues así se llama la pasta y ya está no pues está bien la pasta se llama pene ah se está tornando esto y pene una buena pasta así es el último doblaje random enviado por franco es una escena de la película que en el doblaje la voz René García Y esto me lleva a aprovechar el audio Solamente para imaginarnos el día en que Trunks fue concebido Esto fue demasiado Esto fue demasiado Vamos a darle me gusta Oh genial Ahí están todas sus redes sociales Ya no hay nada más Adelante vamos a pausarle aquí Y muy random esta vez Y un poco sacado de contexto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!